Estamos estableciendo esa desaparición, si está relacionada precisamente con ese mismo hecho, con esa misma circunstancia mencionada para esa fecha, o determinar en qué circunstancia, si él es presunto o no presunto, responsable de ese suceso. Eso está en labores de verificación y de indagación para entrar a determinar si existe o no existe una presunta responsabilidad.